En los últimos años, Lambayeque se ha posicionado como el lugar de los grandes descubrimientos arqueológicos. Y justamente hoy, la ciudad de Lambayeque es nuestra base de operaciones. Túcume es conocida como la última gran capital del reino Lambayeque. Ahora vamos a caminar por esta ciudad que tiene 220 hectáreas. Hasta hace unos años, el llamado algodón nativo estuvo prohibido, pero ahora la fibra que siempre usaron los sicán y los mochica nuevamente está en carrera. Quienes vengan a Poma pueden hacer una visita de hora. Este enorme bosque se ha adaptado al clima mayormente arido y seco del norte. Entonces ves prácticamente una sinfonía de sonido, ¿no? Ahora nos vamos porque el sonido de las chicharras anuncia que se viene una lluvia.